El otro día, en tu ser pelo, me fue a tomar a la camina Y poco a poco, me puse loco, y me puse a mirar chingazo El gatillero, sacó un palote, y me metió un cabrón chingazo Y mi cabeza, me fue en la mesa, y me quedé bien dormido Un pato loco, a mí me dice, pato loco Un pato loco, a mí me dice, pato loco Un pato loco, a mí me dice, pato loco, a mí me dice, pato loco Un pato loco, a mí me dice, pato loco, a mí me dice, pato loco Un pato loco, a mí me dice, pato loco Adoloso, así me dices, adoloso